Hello everybody, bienvenidos a esta clase número 27 del curso de inglés extremo Hoy tenemos nuestro segundo examen de inglés Second English Exam Para esto recomiendo que vayan a los temas anteriores del curso de inglés extremo Y chequen desde la clase número 12 Que el tema es imperativos Después tenemos clase número 13, adjetivos de personalidad 14, nouns y su clasificación 15, cuantificadores How much, how many, a few, a little, a lot Some y any Clase 16, there is, there are, there was, there were 17, presente simple 18, redacción, lectura y pronunciación, básico 19, cómo pronunciar el inglés, correcto 20, todo sobre los verbos en inglés 21, verbo have, verbo has, tener 22, verbos en terceras personas, cómo se les agrega la S en presente simple 23, presente continuo 24, todos los verbos modales en inglés 25, redacción para principiantes Y 26, pasado simple y pasado continuo Son varios temas, yo lo sé Pero allí tenemos los videos Desde la clase número 12 hasta la 26 Si ya revisaste los temas, los videos Y sientes que puedes ser capaz de obtener buena calificación Adelante Tenemos la parte 1 Hago una aclaración El examen es Básicamente puedes consultar diccionarios para cuestión de vocabulario sencillo ¿Sí? Vocabulario lo puedes consultar para las oraciones a partir de la parte 3 No de la parte 1 ni la parte 2 ¿Qué significan los siguientes imperativos? Get out of here To Have a seat Three Let's be clear Parte 2 ¿Qué significan los siguientes adjetivos? Polite To Laid back Three Selfish Parte 3 Ahora tenemos quantifiers Y vamos a hacer en inglés estas oraciones One Hay muchas naranjas Two ¿Cuánta agua hay en el planeta? Three Hay mucho tráfico hoy Four Hay mucho tiempo para ser felices And five ¿Hay algún problema? Parte 4 Presente simple Aquí tenemos que hacer estas oraciones Pero utilizando el presente simple One María toca el piano todos los días Perdón, María Two Mis amigos estudian inglés Three Yo no como carne roja Four Paco no habla inglés And five ¿Cómo tocas la guitarra? Parte 5 Aquí tenemos que utilizar correctamente el verbo have Que es tener One Tengo una casa bonita Two Mi maestra tiene un auto azul O un coche azul Three No tengo celular Four María no tiene clases hoy Parte 6 Aquí tenemos que utilizar el presente continuo ¿Sí? Para hacer estas oraciones One Está lloviendo afuera Two Los niños no están durmiendo Three ¿Me estás escuchando? Parte 7 Ahora tenemos que construir oraciones en inglés utilizando los verbos modales One ¿Podrías cerrar la puerta por favor? Two Si te sientes mal deberías ir al médico Three Tú debes estar bromeando Parte 8 Aquí vamos a utilizar pasado simple y pasado continuo para construir estas oraciones One Ayer tuvimos examen de inglés Two Mi celular sonó mientras me estaba bañando Three Estuvo lloviendo toda la noche Four Fuiste a la escuela la semana pasada Es una pregunta O sea ¿Fuiste a la escuela la semana pasada? And Five No No fui Sería la respuesta Bien Tómense el tiempo que consideren necesario Yo lo recomiendo De 30 a 45 minutos No más Pero ustedes son los que van a ser honestos Ustedes son los que van a saber realmente cómo está su nivel de inglés ¿Ok? Este es un examen nivel básico pre-intermedio Porque tiene temas ya un poquito más Más formales Así es de que no porque solamente hicimos un examen Ya los temas siguen siendo básicos No Ya es pre-intermedio No hagan trampa Ya respondieron el examen Ahora vamos a las respuestas Vamos con la parte 1 Tenemos lo que son los imperativos El primero es Sal de aquí Número 2 Siéntate Número 3 Seamos claros O también podremos decir Aclaremos esto Parte 2 Número 1 Cortés o educado Número 2 Relajado Número 3 Selfish, egoísta Parte 3 Número 3 Número 1 Is there any problem? Parte 4 Maria plays the piano every day Maria plays the piano every day 2. My friends study English My friends study English 3. I don't eat red meat I don't eat red meat 4. Paco doesn't speak English Paco doesn't speak English El doesn't también es does not De hecho es lo más formal Paco does not speak English And 5 How do you play the guitar? How do you play the guitar? Parte 5 I have a beautiful house I have a beautiful house 2. My teacher has a blue car My teacher has a blue car 3. I do not have a cell phone I do not have a cell phone 4. Maria does not have classes today Maria does not have classes today Parte 6 It is raining outside 1. It is raining outside 2. The kids are not sleeping The kids are not sleeping 3. Are you listening to me? Are you listening to me? Parte 7 Could you close the door please? Could you close the door please? 2. If you feel bad you should go to the doctor If you feel bad you should go to the doctor 3. You must be kidding You must be kidding Parte 8 1. Yesterday we had an English exam Yesterday we had an English exam 2. My cell phone ran while I was taking a shower 4. My cell phone ran while I was taking a shower 3. It was raining all night 4. Did you go to school last week? 5. Did you go to school last week? 5. No, I did not Muy bien, excelente, excelente Ahora tenemos nuestro score Nuestra calificación Si sacaron de 29 a 31 aciertos Felicidades Tienen un 10 De 26 a 28 9 De 23 a 25 8 De 20 a 22 Tienen 7 De 17 a 19 Tienen 6 De 14 a 16 5 De 11 a 13 4 De 8 a 10 3 De 5 a 7 2 Y de 2 a 4 Tienen un 1 Bien No lo hago con la finalidad de hacerlo sentir mal Y de poner calificaciones hasta de 2 o de 1 No Simplemente lo hago para que vean Y ustedes se midan en una escala del 1 al 10 En qué nivel se encuentran en inglés Recuerda que en inglés no es que estés reprobado Simplemente que estás en el nivel 1, 2, 3, 4 Simplemente es así Bien Amigos Aquí está El segundo examen de inglés Nos vemos Clase número 27 Seguimos con curso de inglés extremo Hasta la próxima Por favor les encargo un gran like Compartan si les gustó esta modalidad Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!